Este jueves 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Este año, como hemos venido contando ya en otras ocasiones, pues nos está dejando sin programas y sin también algunas de estas jornadas especiales que hemos vivido a lo largo de todos estos últimos años. Actividades que realizaba el Ayuntamiento de Mogam con motivo de este día. Pero ya no solamente el día en cuestión, sino que también realizaba ese programa el Mayor Otoño. Este año la pandemia se está llevando todo por delante y no hay otra manera que celebrar este tipo de actividades con otras iniciativas como pueden ser vídeos a través de redes sociales y también aquí a través de nuestro canal de televisión. Luego les vamos a ofrecer esos dos vídeos elaborados con motivo de este día para llegar a todos los mayores de nuestro municipio. Pero antes queremos saludar a la concejala del área, la concejala de servicios sociales. Ella es Tania Alonso. Tania, ¿qué tal? Muy buena. Hola, muy bien, gracias. Bueno Tania, lo cierto es, lo hemos hablado en otras circunstancias también, no solamente contigo, también con otros compañeros de otras áreas. La pandemia nos está dejando sin días especiales. Yo lo comentaba esta mañana en radio, es que siempre el Día del Mayor aquí en el municipio, sobre todo en esa actividad principal, ha sido siempre un día de, sobre todo de reunión, de compartir de muchos de estos mayores que por diferentes motivos no se ven a lo largo del año y la pena es que este 2020 nos ha dejado también sin esta jornada. Sí, así es. En circunstancias normales precisamente estaríamos haciendo los preparativos porque estaba programado el día 3 de octubre precisamente el encuentro del mayor, es decir, pasado mañana. Pero bueno, la crisis sanitaria ha hecho que ya no solo no podamos celebrar ese día tan especial en el que todos los mayores del municipio se encuentran y comparten una jornada de ocio y de alegría, como digo yo, porque al final es una oportunidad también de compartir y de reírnos, pues no ha podido ser. Y además lo que bien comentaba es que es el programa del mayor otoño, porque nosotros no solo celebramos este encuentro de mayores, sino que llevamos un programa trimestral en el que llevábamos actividades de todo tipo a los barrios del municipio, ¿no? Con el objetivo de hacer actividades a los mayores. Las circunstancias no nos han dejado, no por eso hemos querido pasar por alto un día como hoy, que consideramos muy especial, porque hay que agradecerle mucho a todas estas personas por todo lo que han hecho en su vida para nosotros estar donde estamos hoy en día y haber conseguido lo que hemos conseguido. Y porque siempre hay que recordarles que los mayores, a pesar de tener su vida internacional, en el que de alguna manera hay que seguir reivindicando los derechos de los mismos y seguir insistiendo en la necesidad de que sea parte activa de esta sociedad, pues en un día como hoy siempre es importante recordarlo y no nos queríamos quedar atrás. Efectivamente, no podemos celebrarlo de la manera que quisiéramos, como hemos hecho de aquí para atrás. Eso no significa que el del año que viene todavía sea mucho más especial y, por supuesto, llegar a las casas, pues en este caso ha tocado con las nuevas tecnologías, realizando un vídeo por parte del equipo del área de tercera edad que no ha dejado de trabajar durante toda la pandemia y durante todos estos últimos meses y semanas que estamos en las casas, en este caso, de los mayores del municipio. Y también el personaje con un poquito de humor de Chan y Chan, que todo el mundo conoce en ese día, en el encuentro del mayor, que todos los años va y se divierte. Y, por supuesto, como protagonista, en este caso, un grupito de personas mayores que han decidido participar en este vídeo porque al final son ellos. Este día es para ellos y para ellas. Sin duda, como dicen esas personas en la parte final del vídeo, el año que viene se tendrán que echar un baile por este y por el que viene. Ojalá llegamos todos, que es lo que queremos, todos sanos y salvos a esa posibilidad que tengamos el año que viene de volver a celebrar este día como se merece. Destacaban en nota de prensa que el ayuntamiento quiere reivindicar el rock activo y necesario de las personas mayores en la sociedad. Esta mañana leía también algunas informaciones, siempre coincidiendo con estos días, se sacan de diversos organismos y, bueno, también se da ese punto de vista de esta jornada. Y leía por parte de los fisioterapeutas que, desde que comenzara esta pandemia, se ha reducido o se ha aumentado, mejor dicho, el sedentarismo en estas personas. Contigo también lo hablábamos hace muy poquito, este aspecto, Tania, y es que la pandemia ha hecho que las personas mayores se queden más tiempo en casa, sobre todo por proteger su salud. Pero claro, por un lado se protegen de este virus, pero pueden aparecer otras patologías y es muy importante el que mantengan esa actividad, dentro de eso sí, de la medida de cada una de las posibilidades que tengan los mayores de nuestro municipio. Así es, cuando se paraliza la actividad de ellos y la rutina de cada día, que se ve uno obligado por las circunstancias a realizarlo, pues hay un parón que hace que los mayores, que de alguna manera los teníamos estables o con una actividad diaria, ahora pues de alguna manera, aunque llegamos a las casas y hacemos lo posible porque hagan la actividad, nunca va a ser lo mismo que cuando están los profesionales en el tiempo del servicio y se hace toda la actividad que se necesita. Pues por ejemplo, no sé, salir a caminar, la actividad que se hacía en los gimnasios del centro, o el compartir en grupo las actividades físicas que hacíamos con los distintos talleres. Es decir, esta manera, porque al final siempre he dicho que todas las decisiones que se tomen es en pro de garantizar y sobre todo salvaguardar la salud de todos ellos, aunque al final estamos huyendo de un contagio del COVID, desgraciadamente pues las circunstancias de cada uno hacen que nos paremos más, ¿no? Y sobre todo esas personas que tienen un deterioro cognitivo, que tienen una rutina que hemos conseguido después de tanto trabajo durante mucho tiempo. Y eso hace que se le una el miedo a no salir, porque hay que decir lo que está muy presente, es decir, hoy en día, cada día pones las noticias y todos los días escuchas malas noticias relacionadas con el COVID-19. Eso genera un miedo. Ya, imagínense si le genera un miedo a nosotros, por decirlo así, los más jóvenes, porque al final no saben, imagínense a las personas mayores o aquellos nietos, nietas, hijos, hijas que salen a trabajar o que hacen su actividad y tienen que volver luego a casa en el que están en cuidado de sus papás y su mamá. Es decir, eso hace que todavía se complique, porque al final, y por poner un ejemplo, cada vez que voy a visitar en este caso e ir a ver a mi abuela, me tengo que poner una mascarilla, porque precisamente lo que tengo es un miedo en el cuerpo y lo que no quiero es que se complique las circunstancias de salud, en este caso de un familiar, porque oye, yo mi trabajo lo sigo haciendo, sigo atendiendo a la gente y uno tiene miedo. Pues imagínense si nosotros lo tenemos, pues esas personas mayores, todavía cuando su rutina a lo mejor se basa en ver las noticias, que es algo muy de ellos y demás, y todos los días, pues con esas malas noticias de estas circunstancias, pues se le une todo esto y al final, pues entras, ya no solo, puedes entrar en un periodo de tristeza importante, lo que decías, el sedentarismo, dejo de hacer la actividad, pero sí me gustaría que a pesar de esta realidad, si lanzar un mensaje de que de esto en lo que estamos, podemos ir a momentos muy peores, pero llegar a momentos en los que tengan que ir a mejor, y eso es lo que buscamos, y de ahí lanzar un mensaje a esas personas irresponsables de pedirles que no piensen en ellos mismos, porque alrededor hay mucha gente a la que le estamos causando mucho daño, y vamos a hablar en este caso de las personas mayores que desgraciadamente han sido los mayores perjudicados en esta pandemia, porque es muy triste y muy difícil para una familia que no puede ir a ver a su familiar a casa, disculpen, a casa y a una residencia, es decir, es muy complicado, entonces sí lanzarles un mensaje y recordarles que los servicios están, es decir, que pueden acudir a donde estamos nosotros para estar ahí, para apoyarles, para escucharles, para enseñarles en este caso, si es necesario, hacer actividades desde casa, que ya lo hacíamos antes, y seguimos estando presente Alejandro, porque hay que recordar que a pesar por poner un ejemplo de que el SPAC grupal, de que el centro de día en este caso esté cerrado, todos los profesionales están en los domicilios realizando lo mejor que puedan en esa labor, y gracias a ello, y esa predisposición, y a esa manera de sentir de la profesión, hacemos que a los mayores a los que lleguemos, intentamos garantizar la mayor calidad de vida posible en estos tiempos, en los que nos hemos tenido que adaptar, a trabajar en casa con los instrumentos que tengamos, y adaptarnos a todos, y ese es nuestro papel ahora, por eso no quiero que se decaiga, y que un día como hoy, los recordemos, para seguir trabajando y escuchándolos de las necesidades de ellos, y seguir realizando, a la hora de tomar decisiones, a la hora de desarrollar determinadas políticas, a la hora de saber en qué tengo que responsabilizarme o no, no olvidarnos de que están ahí, y ahí están, en este caso hay uno de los, precisamente de los vídeos, en el que tenemos participantes que te hablan de los derechos, y de los que les tiene que garantizar en este caso, de alguna manera, la administración pública, y sí me gustaría que ellos, que son los verdaderos protagonistas, que todo el mundo los tenga muy presentes, porque, insisto, sin lo que ha sido el pasado, del trabajo de ellos, tenemos esto presente, y también los tenemos que tener muy presentes, para precisamente ver el futuro que queremos y al que queremos llegar, porque de su experiencia, aprendemos, y todavía, a día de hoy, nos pueden enseñar mucho, para ver el camino que queremos en un futuro, y no hablo solo de políticas, a nivel, por decirlo así, de la gestión que puedan hacer las administraciones públicas, hablo de la importancia que le debemos dar a las familias, a las personas mayores, de cuando los veas por la calle, es el respeto que les tenga que tener, de atenderlos, de un buenos días, de unas buenas tardes, eso para ellos es, como el que se gana la lotería, y parece a lo mejor muy, muy dices, ¿cómo vas a comparar?, pero es que es así, porque han vivido una época que nosotros no hemos vivido, ellos, nosotros prácticamente tenemos de todo, ellos no tenían nada, ya han pasado muchas penurias, y hoy en día hay que seguir estando presentes con ellos, y escuchándolos y apoyándolos, porque ese es nuestro papel ahora. Claro que sí, la verdad es que, bueno, esta mañana escuchando reflexiones sobre esta jornada, y escuchando también a muchos mayores, de hecho, si algo se puede sacar positivo de todo este año, y coincidiendo con este día, es el papel precisamente de ellos, porque se han quejado precisamente de ese maltrato que parece que hubo en el inicio de esta pandemia, cuando se decía aquello, bueno, que esto solo afecta a personas mayores, parecía que a las personas mayores se les restaba importancia, pero yo no solamente coincidiendo con ello, sino que parece, ¿no?, esa corriente en los últimos tiempos que las personas mayores o de cierta edad ya no son válidas, ¿no?, que sirva este tipo de día para reivindicar que pese a la edad, siguen siendo igual de válidas que personas jóvenes, que no se les reste valor, porque parece que en la sociedad existía y sigue existiendo esa idea de que cuando llegas a una cierta edad, prácticamente ya te tienes que apartar, ¿no? Sí, así es, desgraciadamente siguen existiendo actitudes de ese tipo, por eso creo, y que es muy importante, tenerlos presentes siempre, pero sobre todo días como estos, en los que todos los medios se hacen eco, recordarles de la importancia de tenerlos en cuenta, porque una persona mayor ha pasado por mucho, y te puede contar muchísimas experiencias y consejos de vida, lo que no está escrito, hablando llanamente, es decir, un consejo que te pueden dar y que nadie te puede dar, por su experiencia simplemente, Alejandro, por los años vividos, por toda su trayectoria vital, y porque hoy deben estar a nuestro lado acompañándonos, y precisamente debemos darle lo mejor de nosotros, porque desgraciadamente esta circunstancia, esta crisis sanitaria, los ha atacado más que a nadie, aunque ahora seamos los jóvenes por las actitudes, los que estamos siendo contagiados, al principio se perdieron muchas vidas, y eso no hay que olvidarlo, y se vivieron situaciones muy críticas y muy duras, cuando llaman a un familiar para decirle que después de tantos días, su familiar estaba fallecido sin comunicarle, que no lo pueda ver, que no le pueda decir un buenos días, eso no significa, ¿vale?, y sí lanzar también, en este caso, mi apoyo a los grandes y buenos profesionales que existen, ¿vale?, a los cuales también, dentro de esos centros y dentro de ese trabajo que realizan, sobre todo aquellas personas que lo viven, porque esta profesión hay que vivirla, dan lo mejor de sí, incluso en los peores momentos, porque imagínense ustedes de no poder hablar con un familiar y tener que convivir día tras día, y durante meses, en este caso, con un auxiliar de geriatría, con la monitora que hace, en este caso, la actividad, con ellos han tenido que compartir estos duros, y momentos tan difíciles como no poder, pues, coger una bocanada de aire, por poner un ejemplo. Bueno, Tania, un mensaje para todos ellos, ese habitual mensaje que dabas en este día y que se lo trasladaba, sobre todo, de primera mano, participando en esos encuentros y en estas jornadas y en estas actividades, ¿qué le querrías trasladar a todos los mayores de nuestro municipio? Sobre todo que siempre tengan presente que todo el equipo del área estamos aquí, ¿vale?, que se pueden comunicar con nosotros, aunque ya de por sí nosotros nos comunicamos con ellos, que en el momento que los servicios puedan volver a empezarse, el ayuntamiento va a hacer lo posible por iniciarlo cuando nos lo digan con las medidas oportunas para que no tengan miedo, que no, que sobre todo, no estén tristes, ¿vale?, que estén felices, que esto nos ha tocado vivirlo y que, de alguna manera, disfrutemos esos momentos en casa como podamos y que esto ellos lo han vivido, al igual que muchos de ellos han vivido en este caso cuando pasó las gripes anteriores y todas las crisis que hemos vivido con temas de sanitario y que espero verlos pronto. Es decir, que no se desanimen, que estamos aquí, ¿vale?, y que sean felices porque eso es lo mejor que se pueden llevar. Es decir, que vivan el día a día, que disfruten, en este caso, de los grandes momentos que puedan vivir en familia y sobre todo que no se olviden que estamos aquí, que estamos presentes, que no los olvidamos y que sobre todo nunca se callen, que todo lo que consideren y quieran decir lo digan, precisamente para que los que lo tengan que escuchar a la hora de tomar decisiones sean escuchados y sigan siendo una participación activa de esta sociedad en el que su opinión, su propuesta importa. Eso es lo que quiero que se lleven y que sean muy felices. Y por mi parte, lanzarles un gran abrazo y un beso a todos ellos y que espero que estas palabras les lleguen y les llenen de esperanza que es al final lo que todo el mundo queremos para volver a tener nuestra rutina prácticamente igual, aunque nos tengamos que adaptar a utilizar una mascarilla, por ejemplo, pero por lo menos tener ese contacto cercano a la medida de las posibilidades. Pues ojalá que pueda pasar esto rápido y podamos volver a recobrar algo de cierta normalidad y se pueda volver a celebrar este tipo de actividades que año tras año se han celebrado aquí en nuestro municipio. Tania Alonso, concejala, entre otras áreas de servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán, muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión. Muchas gracias, buen día. Bueno, pues eran las palabras de la concejala con las que queríamos tratar este tema, este 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores, y que hemos abierto con esta entrevista y vamos a continuar precisamente con esos dos vídeos que se lanzan a través del canal de televisión, de nuestro canal de televisión, y también a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Por un lado, un vídeo divertido, con esos personajes, Chano y Chana, que se han hecho tan famosos en los últimos tiempos en estas actividades de nuestras personas mayores en el municipio, y por otro, pues protagonismo para precisamente ellos, un vídeo que se abre con la concejala del área, Tania Alonso, y que finaliza con la felicitación de la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, y donde, como digo, vamos a escuchar y a ver a los principales protagonistas, a los mayores de nuestro municipio. Nos quedamos con esos dos vídeos y a la vuelta a otros temas aquí, en nuestro Tiempo de Mogán al Día. Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores, el Día de Ustedes, un día para reivindicar y ser felices. Ahora les dejamos con los verdaderos protagonistas. Con todos ustedes, el Día Internacional de las Personas Mayores. Pura Santana, del Grupo Taller Arguineín. Marta Rodríguez, del Taller Pueblo de Mogán. Antonio Suárez, participante del Taller de Veneguera. Federico Suárez, del Grupo Taller Veneguera. Herminia Aguiar, integrante del Taller Playa de Mogán. Estrella Pérez, de Barranquillo Andrés. Y Juana Rodríguez, del Grupo Taller Barranquillo Andrés. ¿Recuerdan que celebramos el año pasado en estas fechas? Sí, el encuentro donde nos reunimos todos los mayores del municipio. ¿Por qué se celebra el día 1 de octubre? Porque es el Día Internacional de las Personas Mayores. Y es una oportunidad para recordar todos nuestros derechos. Tenemos derechos a vivir en nuestra casa y que vengan a atenderlos. Los mayores tenemos el derecho a los cuidados de la familia y de la comunidad. Nosotros tenemos derechos a vivir seguros y tranquilos y donde queramos. Tenemos derechos a todos los servicios de salud. Como los talleres de Playa de Mogán, que hacemos ejercicio, trabajamos para la memoria, hacemos pilates, hacemos gimnasia, nos tomamos un café a las 11 y hablamos entre todos que somos 16 y después otra vez a trabajar la memoria. Este año no lo vemos, pero nos queda el recuerdo de lo pasado. ¡Suscríbete al canal! Felicitarles en este año, un año atípico para todos. En otros años hemos podido celebrar y compartir juntos este Día Internacional al cual quiero felicitar a todos los mayores del municipio de Mogán que tanto han contribuido en el desarrollo y progreso con su trabajo. Desde aquí, felicitarles nuevamente y gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chana! ¡Chana! ¡Chano! ¿Qué pasa? ¿De cuándo me abres tú la puerta a mí? No, porque estoy desesperado buscándote por toda la casa, que vamos a llegar tarde al encuentro, ¿qué haces así? ¡Chano, que no hay encuentro! ¿Cómo que no va de encuentro? ¡Que sí hay! ¡Que no, que me lo dijo la mujer de Paco Lebrancho! ¡Que sí, pero que lo único que hay que hacer es ir protegido! ¡Yo ya me protegí! Espérate que me prepare, toma la botella, está para desinfestar todo aquello. Vale, pues no te tardes, venga yo voy para abajo. ¡Venga! ¡Chano! ¡Chana! 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 ¿Qué? ¿La vovua no viene? No sé, está tardando. ¿Será que está recogiendo muchos mayores? ¡Seguro! ¿Pero qué hacen aquí? ¿Esperando para ir al encuentro? Pero si este año no hay encuentro, se suspendió por el COVID. ¿Cómo que no hay encuentro? Te lo dije, Chano, que me lo dijo la mujer de Paco Lebrancho, que no había encuentro. Claro, pero si yo iba preparado para echarnos unos bailes, ¿cómo que no va a haber? Pues este año no baila, es el coronavirus. Vaya faena esta. ¡Vámonos para casa! Mira, aquí esperando y al final para casa. ¡Gracias, mi niña! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Chano! ¡Chano! ¿Eh? ¿Estás durmiendo, coño? ¡Ay, mi cabrón! ¡No me gustan esos programas que tú ves! ¿Tú sabes qué día es hoy, Chano? ¡Claro que sí! ¿Cómo no se me va a olvidar qué día es hoy? El 1 de octubre, el día nuestro, el día de los mayores. ¿Y cuántos derechos, Chano? Bueno, han ganado las personas mayores ahora, ¿eh? La verdad que sí. Hemos ganado muchos derechos. ¿Y tú sabes un derecho que tenemos, Chana? No estoy segura. Tenemos el derecho de juntarnos todos un día como hoy en el encuentro de mayores. Y por culpa del bicho 19 este nos lo han quitado. Cache la madre. Pero bueno, ya no. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que ustedes también están rascados. Pero, lo importante es cuidarse. Ándense con cuidado. Mantengan las distancias. No estén en muchos sitios juntos. Que somos mayores. Sí que es verdad. Tenemos que tener cuidado. Y bueno, este año no va a poder ser. Pero que sepan que Chano y Chana les llevan en el corazón. Y que están deseando de verlo. Y que el próximo año seguro que lo vamos a poder celebrar. Y nos vamos a echar dos bailes. Uno por este año que no puede ser. Y otro por el que viene.